Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Ay no, no tiene caso Yo sé que Dios me tiene a mí lo mío, yo sé que Dios me tiene a mí lo mío No me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar, no me voy a desesperar Siempre Dios le tiene a usted lo suyo, no se desespere, no Si usted quiere, di que lanzarse y coger un lazo, dígale que no, no vale la pena Si usted quiere, di que envenenarse, no, no, no ¿Y por qué? Si yo sé que Dios me tiene a ver lo suyo, dale Bueno, el presidente Luis Abinader ayer estuvo por Fantino Estuvo también por la Mata, estuvo también más allá que fue hasta Cotuí Toda esa zona la anduvo el presidente Luis Abinader Interesante de verdad, tirado a la calle, cuánta gente andaba con el presidente Ahí estaba el doctor Damián Núñez de allá de Fantino Estaba subido en el G con el presidente Cuánta gente, cuánta gente tenía el presidente Me gusta si Gabi, qué bien, si fue Gabi o Ernesto que hizo eso Que Dios lo bendiga, qué lindo, ahí sí, ahí sí, ahí sí La política está tirada en la calle Y la gente del PRM están presentes y en los barcones, en la casa Mírenlo allá, apoyando al presidente Cuánta gente, tengo llamada, buenas Buen día Buen día Teléfono en pantalla ¿Cuál alcalde gana en su municipio? Teléfono en pantalla Tengo otra, buen día Buen día Buen día, buen día Buen día, ¿quién me habla? Negro Pirulo Richard González Pérez de Esperanza Esperanza, ¿quién gana allá en su municipio? Freddy Rodríguez Guau ¿De qué partido? Diga el partido también El PRM Muy bien, gracias ¿Quién gana en su municipio? Me llama Los teléfonos están en pantalla Se están calentando Buen día Puede llamar local también Si usted tiene minutos Y si no tiene minutos Me escribe a mí que yo le recargo Porque así es que yo estoy Yo no soy como Miguel Pérez Tacaño Que no da ni dice a dónde hay Buen día Buen día Buen día, Pancho ¿Quién me habla? ¿Quién gana aquí en Santiago? Sí Ulises Rodríguez Pues mucho ¿Y quién es usted? El nombre es suyo El viejo de la mano Muy bien ¿Quién gana en su municipio? Buena ¿Quién gana en su municipio? Teléfono en pantalla Puede llamar local también Ahí están los dos teléfonos en pantalla ¿Quién gana en su municipio? Apoya a su candidato Estamos en política La política Compay La política Compay Fernando Buen día Se están cayendo las llamadas Siga intentando por el celular Una me tumba la otra ¿Quién llama en su municipio? ¿Quién gana? ¿Quién gana? ¿Quién gana en el municipio? Se dice que allá en Moca Guarocuya está encabezando En Moca En La Vega dicen Que está encabezando Kelvin Cruz Dicen que en Santiago Tengo una Tengo una Buenas ¿Quién gana en su municipio? Buenas Buenas Su nombre caballero Cristino Gómez ¿De dónde me llama? De Santiago Santiago ¿Quién gana en su municipio? Ulises Rodríguez Lo dice Cristino Sigan llamando Motive el suyo También tengo otra Buenas Se calentó la pista Se calentó la pista ¿Quién gana en su municipio? Pancho Esto está impecable Porque aquí los ciudadanos Están siendo totalmente democráticos Y estamos en vivo Así que opine usted Llamando aquí Directamente al canal O al teléfono de Don Pancho ¿Quién va a ganar Estas elecciones municipales El próximo 18? Buenas Buenos días El doctor Jaime Tomás Martínez De Jásica Excelente ¿De qué partido? Jaime Martínez Yo era próximo regidor Del distrito municipal de Jásica ¿De qué partido? Aquí estamos seguros Que Elvin Martínez El próximo síndico Porque el PRM Se va para su casa Elvin Martínez De Jásica El próximo regidor Jaime Tomás Martínez Bien Bien Llamá a la local Cójala Sí, buenas ¿Quién gana en su municipio? Sí, buenos días Hola Sí, le escuchamos El doctor Cueva De De Azula ¿Quién? El doctor Cueva En todo el mundo Ah, excelente Por el celular ¿Quién gana en su municipio? Ahora tenemos otra llamada Buenas Buenas Se la tumbaron Margarita Cedeño Margarita Cedeño Estuvo en Perón Punta Cana ¿Qué fue lo que dijo? Sí, me gustó ¿Dónde está la llamada? Porque hay mucho Mucho que conocer Su nombre, caballero Robert Santana ¿Quién gana en su municipio? ¿Quién gana en su municipio? El municipio de la tierra Santiago 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 La ciudad corazón ¿Quién? Luis Rodríguez 10 a 1 Yananca Fernández Alto de Yaque Regidora Yananca Fernández Regidora Alto de Yaque Bueno Ese es una promo Mire Tengo otra local ¿Quién gana en su municipio? Santiago Santiago Le hablaban Tenemos una aquí en el estudio Sí, buenas Le escuchamos Buenas Sí, ¿Quién gana en su municipio? ¿Qué partido? Ulises Rodríguez ¿Del qué partido? ¿Quién gana en su municipio? Buenas Buenas El distrito Carolina Mejía ¿De qué partido? Siempre digan el partido Siempre Siempre PRM Bien ¿Quién gana en su municipio? Buenas PRM Me da su nombre Y me dice ¿Quién gana en su municipio? Y me dice el partido Buen día Buenas Está por ahí Pero agarro la otra Que hay varias Espérate Que se me frisó ahora el celular Bueno Quiero decir que el doctor Galván Está de fiesta de cumpleaños Felicítelo usted Que es amigo suyo también Bueno Pues entonces Siendo así Si me esmero Felicitamos en el día de hoy 10 de febrero Al doctor Guillermo Galván Excelente abogado A nivel nacional Que está hoy De fiestas de cumpleaños Felicidades Para Galván Por aquí Por el celular ¿Quién gana en su municipio? Buen día ¿Quién me habla? ¿Quién me habla? Dileña Villanueva ¿Quién gana allá? Municipio de Ciudad O Barahona Barahona ¿Quién gana en Barahona? Buen día Muy bien Otra local Sí, buenas ¿Quién gana en su municipio Y qué partido? Aló Hola Sí, te escuchamos Estoy en línea Sí, estás en línea Te escucho perfectamente ¿Quién gana en tu municipio Y de qué partido? Municipio Santo Domingo Este Ok ¿Y quién? Fidel de la Cruz Es quien le habla Bien Nuestro síndico Nuestro síndico es Dio Aptacio Bien, gracias Gracias Tenía tres llamadas Por teléfono Y ya perdí Porque el hombre Estaba en cámara lenta Pero lo dijo Muy bien Tenemos a los profesores Por aquí Por lo menos a uno Al menos que Junior Pérez Junior está ahí Ah, está ahí No vino Porque está muy bien Yo pensé que estaba maquillándose Porque usted siempre viene maquillado Digo que el hombre Vuelve con un ching de agua Y gelatina tiene ¿Eh? Bueno, Pancho Y hablando de eso ¿De qué anda? Espérate un momento, Katherine Espérate un momento Quédate ahí Quédate ahí Quédate ahí Sí, sí, sí Estoy aquí Voy allá donde Sigo con la Una pregunta, profe Aquí Vengo con los comentarios ahorita Una sola pregunta Para usted Con el frío que está haciendo Sea sincero Entre la cámara Usted solo se mojó la cabeza Y se puso gelatina O se bañó Mira, en la mañana El agua Oye, el agua Es caliente en la mañana Pero si usted no lo sabía ¿Tú sabes? El agua es caliente en la mañana Es decir que se bañó Me bañé, me bañé ¿Quién gana en su municipio? Coge la Katherine Hola, hola Sí, ¿Quién gana en tu municipio? ¿Y de qué partido? Gracias En el Distrito Nacional ¿Quién gana? ¿Quién gana en el Distrito? Sí, en el Distrito Nacional Si Belch es de nosotros ¿Por qué votar por otro? Del PRD La regidora del pueblo Belch Muy bien Muy bien Muy bien, gracias Por el celular Buen día Buen día Buen día ¿Quién gana en su municipio? Eddie Valle Santiago Este ¿Cuál es su nombre? Lidia Rodríguez Muy bien Me dan su nombre Dos llamadas más En esta tanda Dos llamadas más Porque tenemos Muchísimas informaciones Para ustedes Fernando Ponme una musiquita Fernando, dale Tan, tan Bueno, ahora Si, ¿Quién gana en su municipio? Así, buen día Sí, buenos días Le habla Eddie Castillo Santo Domingo Este Bien ¿Quién gana en su municipio? Digo Atacio Digo Atacio Ok ¿De qué partido? Ah, ya se fue Del PRM Otra local Buenas Buenas Locales Están los partidos En pantalla El PRM PLD Y Fuerza del Pueblo Don Pancho animando Gaby Creando Buen día Buen día Oye Deme su nombre Caballero Bueno, yo no entendí Espérense, estamos hablando Mandarín ¿Quién gana en su municipio? No, no, no Había Mala señal Sí Mala señal No se preocupen Lo que pasa es que la señal A veces En República Dominicana Quizá Si estamos Habilitados Para unos Diez O póngale Ocho millones De celulares Tenemos como Veinticinco Veinticinco millones Sería Digo yo Estamos sobrepueblados Porque cualquier Una sola persona A veces tiene Tres y cuatro celulares ¿Qué es eso? Bien Tengo que decir Que la Es Primera dama Y es Vicepresidenta De la República Margarita Cedeño Publicó algo Francis Y está en pantalla Después de esta llamada Buenas Buenas, buenas ¿Su nombre, caballero? Distrito Municipal La Canela ¿Quién gana En su municipio? Carmen López En el Distrito Municipal La Canela ¿Quién gana ¿Quién? Carmen López Con el TRM Ya tú sabes Carmen López Está caliente Y allá Dice el señor Decía que La vicepresidenta Es vicepresidenta De la República Y también es Primera dama Porque perdió El lodo cargo Entonces Dijo ella Catherine Tiburcio Si tú la tienes por ahí Y si Francis Lo pone en pantalla Ella estuvo Por Punta Cana Y Dijo ella Que allá En Punta Cana El PLD Gana Allá La alcaldía Bueno si es que Durante ese encuentro Pancho Ella estuvo ahí Con candidatos Y también la militancia Del PLD Pero especificó Que a nivel nacional Se ganará Entre uno Un 65% Y un 67% Dentro de las alcaldías De los municipios Pero que especificó En ese encuentro Que con un 72% Se ganará Dentro de los distritos Municipales Eso es lo que ella ha dicho ahí Oye Miguel Usted escuchó lo que dijo Margarita Óigalo para ahorita Que usted le responda Escuche Léelo Léelo De un pronto De nuevo Si usted puede Léalo de nuevo Y sea humilde Léalo de nuevo Léalo de nuevo Que eso es lo que estamos Léalo con humildad Porque el pueblo Lo está viendo Y quiere oírlo Réáselo al profesor Allá Si usted puede No mire Yo no tengo que leerlo No tengo que leerlo Porque eso es noticia Bien estudiada Y noticia Bien practicada Pero que fue Lo que dijo ella Que el profe Quiere oírlo Lo está viendo ahí El profesor Que el profe Quiere oírlo Ah el profe dice Que ganará Con un 72% Dentro de los municipios Distritales Y que entre un Más o menos 65% 67% Dentro de las alcaldías Excelente Eso dijo Margarita Cedeño Miguel Que bueno Interesante de verdad Pero Mientras tanto Bajando aquí Dice Dice Paliza José Ignacio Paliza El coordinador Nacional de campaña Del PRM Dice José Ignacio Paliza Que entonces El PRM En los municipios Pasa un 70% Dice José Ignacio Paliza ¿A quién le creo? Voy a hacer una pausa Porque bajo Bajando duro Con el profesor Miguel Pérez Pero antes de la pausa Le voy a preguntar Sobre eso Para que no se me le olvide Por si acaso La memoria Me le está fallando Al profe Voy para donde el profe Y otra vez A coger clases Sobre que Margarita dice Que ganaría Por encima De un 72% Sobre todo En Punta Cana La alcaldía Y Paliza Que es coordinador Nacional Del PRM De campaña Dice que se ganaría Por encima De un 70% ¿Usted qué dice? Bueno Mirando las declaraciones De Margarita Cedaño de Fernández Ex Vicepresidenta Y ex Primera Dama Tuviste la declaración De Francisco Javier García También La de Francisco Javier García Fue mucho más fuerte Estamos hablando De un miembro Del comité político Del PLD Y que fue jefe De campaña En todos los gobiernos Del PLD Llámese Leonel Y Danilo Entonces Él mismo dice Francisco Javier García Que lamentablemente No le va a hablar mentira Al pueblo Y que no es tan cómodo Que el PRM Tiene un escenario Muy favorable En estos próximos momentos En la municipal En las congresuales Y presidenciales Es decir que No entiendo Por qué Estas declaraciones Porque tú siempre Vas a decir Que vas a ganar Aunque tenga un 3% Siempre va a mantener Una actitud Por encima De todo el mundo Tú me entiendes Porque tú tienes Que defender lo tuyo Pero en este caso Estas declaraciones Me han parecido Muy extrañas Verdad No sé Qué es lo que hay Dentro Sí Pero no sé Qué es lo que hay Extraña la situación Bueno Me voy a dar pausa Profe Pero también Y esta no es extraña Tiene la alianza Recate RD Un Tenía 16 Acuerdos De senadores A nivel nacional 16 senadores Y ahora Se dice que van a llevar 26 Acuerdos a nivel nacional Después de la pausa Usted me contesta Y llegamos aquí Venga para acá Venga siéntese ahí Ya está su silla ahí En breve Bajando duro Con Miguel Pérez Y Don Pancho Usted Tiene que estar en sintonía No se pierda Ni un segundo Del vacilón De Sabadón En Sabadón Pasamos a unos consejos Comerciales Daar UNiberto De Sabadón A Gracias. 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 Gracias.